19 de febrero, campamento próximo a Bogotá. Esta mañana me despertaron visiones de fuego y acero. Las pesadillas se repiten más a menudo. Ahora que he visto a mi amada Francia, devorada por años de guerra, deambulaba por el campamento, ignorando la nieve que caía, observando las heridas y el cansancio de cada uno de mis soldados, viendo la desesperación en sus ojos. Fue entonces cuando vía a la chica por primera vez. Nos dijo que se llamaba Juana, que solo era una campesina que no sabía luchar ni montar a caballo, pero afirmó que tenía la intención de aliberar Francia. La oscuridad brotaba de las almas de los hombres. Su voz vibraba con convicción. Y nos pedíamos cada una de sus palabras. Puedo haber perdido mi fe, pero Juana no ha perdido la suya. Y eso es suficiente para mí. Juana ha pedido a nuestra abatida tropa de soldados que la lleve a Chinon, donde se esconde de sus enemigos el legítimo soberano de Francia, el Delfín. Las tierras que tenemos que atravesar están arrasadas por la guerra y plagadas de bandidos. Perderemos muchos hombres. Para nosotros la muerte es ya una vieja compañera, pero por Juana nos enfrentaremos una vez más a ella.